Se han vendido en las banquetas que pusieron a tu corazón Nuestros besos, liberando la pasión de mi viaje Es mirar a tus ojos nuestra danza de la sombra Si volamos de donde quiero alguien en los bosques de luz y esas son Voy al ruiz y es por la sinfonía que musicalizó tanto gozo Navegando en la marea contundante este baile amoroso Mi mensaje cual por ti y alma a día Tomaré el dulce pedido de contigo naufragar Y esas son las palabras mayores Sé que escuchas esas frases como aviones de papel Me han oído su besón y comentarles por vivir y regresar Se me ha presumido como un patio a veces Te lo enloque a llorar Con planeo y sumparo y ruego hacia ti Y esas son palabras mayores Música Música Nuestra danza de la soja la ronda luz Música Música Simularios de un de quiero albien los costes de luz Música 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 Palabras mayores Palabras mayores Palabras mayores Palabras mayores Palabras mayores ¡Gracias!